Amigos, y este momento es hora de hablar algo importantísimo, algo que nos importa a nosotros como padres de familia en el desarrollo de nuestros hijos, es el tema del habla. Cuando los niños tienen que empezar a hablar, qué recomendaciones podemos tener justamente, y para eso vamos a hablar con Carolina Garate, ella es fonoaudióloga y aquí también me acompaña Lola. Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Exactamente el día de hoy voy a dar unas recomendaciones para incentivar a los padres de familia para que se involucren en el proceso del habla y del desarrollo del lenguaje de sus hijos, desde tempranas edades hasta los niños más grandes. Ahora Carolina, también nosotros como padres a veces nos comparamos a nuestros hijos con otros niños y decimos, mire Elia está hablando, es un lorito para hablar, el niño no habla. Entonces, ¿de qué depende esto? Esto depende del desarrollo neurológico que tenga cada niño y también depende de cómo se estimule el lenguaje dentro del hogar, ya que existen papitos que se preocupan más de que el niño camine en vez de que el niño hable. Y siempre el desarrollo motor tiene que estar acompañado del desarrollo del lenguaje y del habla. Es decir, que cuando tenemos un niño pequeño y está empezando a hablar, podemos utilizar diferentes juguetes, traje bastantes del día de hoy, sí, pero podemos estimular conjuntamente el lenguaje con nuestros niños en el proceso del desarrollo motor que ellos tienen. Por ejemplo, con un niño de dos años, ¿qué podemos empezar a trabajar? En un niño de dos años podemos utilizar lo que son las onomatopeyas que llamamos los fonaudiólogos, que prácticamente son los sonidos. Podemos utilizar, yo me traje aquí mi granja y también los animalitos que tengo yo aquí. Entonces, podemos imitar el sonido de los animales, cómo hace el caballo, cómo hace la chiva, cómo hace el perro, cómo hace la vaca. Pero siempre hay que tomar en cuenta que siempre los animales tienen que estar acompañados de adjetivos calificativos. Por ejemplo, mira, esta es una vaca. Y siempre exagerar las gesticulaciones. Es una vaca. Cómo hace la vaca, hace muuuh. ¿Y qué nos da la vaca? Nos da leche. Entonces, ayudamos a que el niño aumente su vocabulario mientras se da el desarrollo motor. Es hablar muy claro también, ¿no? Porque hay casos, mi querida Caro, que a veces los abuelitos, te digo en el caso, que lo dicen como que es una vaquita y suavito y eso no estimula mucho el desarrollo del habla de los niños. Exacto. Cuando nosotros hablamos en diminutivos, hacemos que el niño permanezca en madurez en cuanto al vocabulario. Porque si hablamos del perrito, la casita, nosotros, bueno, en Cuenca utilizamos siempre los diminutivos. Y corregir eso en nuestro ambiente es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos la tele, ¿sí? Pásame el celu. Pero los niños tienen que conocer cómo se pronuncia la palabra normalmente, como un adulto. Es decir, si nosotros decimos pásame el celu, no. Ahora es pásame el celular, prende la televisión, etc. Perfecto. Ahora también el incentivo de los cuentos creo que ayuda mucho también, Caro, al tema del habla de los niños. Los cuentos son una parte importante porque como padres de familia tenemos que centrarnos y adentrarnos en el cuento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos contando una historia, la hacemos de manera general, pero cuando hay cuentos infantiles, por ejemplo, tengo yo aquí, les voy a enseñar un poco. Decimos, mira, entonces la reina Clarion vino y se presentó con Tinkerbell. Entonces, mi tono de voz también cambia. Sí, o en la caperucita, por ejemplo, y vino el lobo feroz y a mi hijo le incentivo, ¿cómo hace el lobo? Entonces, el niño, por ende, repite, ¡au! Entonces, hacemos que él entre en el cuento. Forme parte del cuento. Forme parte del cuento y también sea parte de los personajes. Porque él dice, yo quiero ser el lobo, yo quiero ser la caperucita. Entonces, hacemos que nuestros hijos se involucren en el cuento. Perfecto. ¿Qué más podemos trabajar? Aquí veo al señor Cara de Papa también. ¿Cómo nos ayuda? He visto, tengo en mi casa, pero no sé cómo trabajar, por ejemplo, el habla. Claro, exactamente. Por ejemplo, aquí en los señores Caras de Papa, nosotros trabajamos en los niños de tres años. Ellos ya deben conocer lo que son las partes de la cara, las partes del cuerpo. También podemos nosotros colocarle lo que es la parte de plurales. Por ejemplo, los niños siempre dicen, mira, tengo algo en lo ojo, en lo ojo. Entonces, no nombran la S al final. Entonces, aquí nosotros decimos, mira, estos son los ojos. ¿Cuántos ojos tenemos? Entonces, aquí aumentamos lo que es cantidad. Entonces, son dos. Dos ojos. ¿Cuántas narices tienes? Una. Entonces, los niños van repitiendo. Vamos a sacarle la mano. Entonces, también sacan una mano. Trabajamos lo que son también vestimentas. Trabajamos también lo que son expresiones faciales. Mira, está feliz. Y ahora, ¿cómo está el señor Caras de Papa? Está triste. Entonces, también el señor Caras de Papa nos ayuda a ver en los niños cómo ellos se sienten. Si ellos se sienten felices, si se sienten tristes. Mira, el día de hoy vamos a colocarle, ¿cómo te sientes? Le damos la boquita a nuestro hijo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Entonces, los niños suelen colocar la boca cuando están tristes o cuando están felices. Y cuando tienen más piezas, los señores Caras de Papa, también colocan las otras expresiones. A mí me gusta también esto, que siempre hay que estar en la moda de los niños. Entonces, ahora han salido lo que son Spiderman, lo que son los Ironman. Entonces, les llama muchísimo la atención, sobre todo los colores. Esto es una parte importante, ¿por qué? Porque todos los juguetes de los niños, ya sean frutas, ya sean este tipo de... Exacto, la pizza. Todos los juguetes tienen que ser de colores llamativos, ¿sí? Porque si los juguetes no son de colores llamativos, a los niños no les interesa. Entonces, también hay que tomar en cuenta los puntos de alerta de los niños, que cuando empiezan, por ejemplo, la edad de adquisición del lenguaje es sus primeras palabras de un año a un año seis meses. Por ejemplo, ¿cuántas palabras tienen que decir en esa edad? En esa edad, los niños tienen que pronunciar de cinco a diez palabras, en un año, un año, seis meses. Si es que el niño deja de hablar, si es que deja de responder, si es que deja de tener este contacto visual con nosotros, tomamos esto como signos de alerta. Aquí, por ejemplo, Caro, también hay otro tema. A veces los niños no nos dicen, quiero tomar leche, sino solo señalan algo y asumimos que es la leche. Entonces, eso tampoco incentiva a que ellos puedan hablar. Si no solo nos señalan, vemos que son mímicas, gestos, y asumimos lo que quieren. Es un problema muy común que han llegado casos al consultorio en donde existen las mamitas, las abuelitas o la cuidadora, en donde los niños les señalan y ellos les acercan las cosas. Ahora, un refuerzo positivo que podemos utilizar, por ejemplo, el niño quiere el maíz. Mira, este es un maíz. Vamos a repetir la palabra maíz. Y siempre, cuando nosotros vamos a hablar con los niños, es importante, y hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos que estar a nivel de ellos. Porque si nosotros le hablamos hacia abajo, el niño no va a tener ese contacto directo. Entonces, aquí tendríamos que hacer que repita la palabra para que pueda obtener su recompensa o lo que él quiere. Perfecto. Mi querida Carolina, muchísimas gracias por traernos estas muy buenas recomendaciones. ¿Dónde te podemos contactar? En este momento me encuentro laborando en UDIPSAI, en la Universidad Católica de Cuenca. Somos un centro de investigación y me pueden encontrar allí. Muchísimas gracias, Caro. Nos quedamos con Lola y Manuelito acá dialogando y aprendiendo mucho más. Pero nosotros nos vamos a dar una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más.